Hola y en este video te muestro como conectar el reloj Harmin Forerunner 225 a un iPhone Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es elegir aquí el idioma Elegimos el idioma español y aquí después de eso seleccionamos con el botón superior derecha Y bueno, aquí lo que tienes que hacer es completar una pequeña configuración de tu reloj Yo voy a pasar eso todo muy rápido pero os recomiendo hacer esto porque vosotros podéis usar este reloj Y bueno, ya habéis configurado este reloj y estáis aquí Lo que tienes que hacer es pulsar dos veces al botón superior derecha Y después de eso bajar aquí un poquito y encontrar a fin configuración Aquí tenemos que bajar y encontrar a fin Bluetooth Pulsamos y aquí tenemos que encontrar a fin vincular dispositivo móvil En este momento dejamos nuestro reloj y preocupemos por nuestro teléfono Lo primero que tienes que hacer en tu teléfono es descargar la aplicación Harmin Connect Y después de eso abrirla Y lo que tienes que hacer es también tener activado el Bluetooth Y bueno, en este aplicación tienes que añadir una cuenta Cuando hayas añadido tienes que ir a fin media que se encuentra aquí más abajo a izquierda Y más arriba a derecha aquí tenemos a fin añadir un producto Y bueno, aquí tenemos que más abajo pulsar tengo otro dispositivo Porque bueno, si aparece aquí el Harmin Forerunner 225 Pues entonces aquí pulsar desconectarlo Pero en mi caso pone Harmin Forerunner 45 Así que vamos a conectar otro Vamos a conectar manualmente, bien dicho Y bueno, aquí vamos a seleccionar Forerunner Y aquí seleccionamos 225 Y aquí, bueno, pulsamos más abajo Pien siguiente Y inicio A ver, bueno Vamos a entrar otra vez en el Bluetooth Y bueno, aquí os dice Aquí si ves el código 4883 más abajo Así como es aquí ha aparecido ese código Así que pulsamos sí Y simplemente esperamos un poquito Ya podemos salir del Bluetooth en nuestro reloj Y aquí más abajo pulsamos a fin Hecho Y de esta manera sin problemas Ya tenemos conectado nuestro reloj A nuestro iPhone La verdad es muy fácil Y bueno Si esta información ha sido útil para ti Deja un me gusta Y no olvides Suscribirse al canal Hasta luego